¿Qué tal gente suculenta de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual narraremos el cómic número 22 de Gears of War llamado Diaspora, así que disfrútenlo porque este es uno de los últimos cómics de la saga. Si no han visto los anteriores les dejo las listas de reproducción en la caja de la descripción y al final del video, sin más que mencionar que comience la truculencia. En este suculento cómic número 22 nos situamos otra vez en Vectes, justo al este del Océano Serrano, específicamente tres meses después de la partida de Prescott, la cual sucedió en el cómic anterior. Dejando la huida de Prescott a un lado, vemos como Don, Bert y Marcus están defendiendo la isla con uñas y dientes. Cabe mencionar que Marcus tiene una hermosa bazooka en sus manos, la cual nunca se había visto en el videojuego. Esta inesperada bazooka es utilizada por Marcus tanto para eliminar Lambents como su tallo, esto mientras menciona que posiblemente en una semana todo Vectes estará invadido por los Lambents. Inmediatamente después de eso, vemos como parte de los sobrevivientes que habitaban Vectes son evacuados hacia los pocos barcos que le quedaban a la CGO, ya que en esos momentos todos abandonaban Vectes. Es necesario mencionar que durante esa retirada Hoffman le informa a Michelson que en esta ocasión los dejará, esto para irse a refugiar junto con otros sobrevivientes a Ambilgate, aún así conociendo que esa misma ciudad estaba demasiado lejos del punto donde en ese momento se encontraban. Más adelante nos trasladamos al puerto Cabal, lugar donde vemos a Cole y a Bert teniendo una plática sobre que es el fin de una era y que no extrañarán a las personas que los abandonan. Incluso en esta parte vemos otra moto más, justo como lo vimos en el cómic número 4 y en Gears of War 4. Tiempo después de esa curiosidad, las personas que acompañarían a Hoffman en su travesía hacia Ambilgate se van y los barcos los cuales habían sido abordados por los sobrevivientes salpan hacia un destino desconocido. 12 días después de abandonar Vectes, unos tallos emergen alrededor de los barcos, afortunadamente para todos ellos esos tallos solo eran hongos por lo que no contenían lambents. Momentos después vemos por primera vez como la gente comenzaba a sembrar tomates para poder sobrevivir. Inmediatamente Marcus y Dom se preguntan cómo le estará yendo a Hoffman. Es por esta última razón que vemos a Hoffman junto a su gente estableciéndose en Ambilgate. Incluso en esta escena nos damos cuenta de que Dizzy se refería a Hoffman como un sujeto duro de matar, justo como una cucaracha con una metralleta. Dos largos meses después de haber huido de Vectes, vemos a Bird tiernamente hablando con la copia de Agustín Cartens. Gracias a esto último, Dom le dice a Bird que le dé el cubo de desperdicios ya que solo es un cerdo. Escuchado eso, Bird le responde a Dom que qué tipo de trabajo es este para un Gear, por lo que Dom le responde que es el tipo de trabajo que se tiene que hacer en esos momentos, ya que hace tiempo que dejaron de ser Gears y se convirtieron en supervivientes. Por cierto, si aún no se habían dado cuenta, aquí vemos a Dom con una apariencia distinta, con la barba y cabello más largo, justo como en Gears of War 3, antes de su trágica muerte que marcó a más de uno. Después de ese triste recuerdo, Bird menciona que él siempre será un Gear, que la vida de Mar es un dolor de culo, ya que muy aparte de que siempre huele mal, Cole siempre tiene mareos, incluso él cree que ya es momento de ir a tierra firme, así como lo hizo Hoffman. Desafortunadamente para Bird, Dom y toda la CGO restante no piensan lo mismo, esto debido a que ellos son la fuerza de reacción rápida y en esos momentos no había suficientes soldados CGO en los diversos asentamientos, por lo que debían de seguir en continuo movimiento. Más adelante vemos como un operador llamado Donald Mathenson intenta contactar a Ambil Gate, pero sin éxito, por lo que el capitán Quentin Michelson le pregunta si aún sigue sin conseguir hablar con ellos, a lo que Mathenson le responde que es posible que el satélite se haya descompuesto, por lo que la única forma de contactar a Hoffman en Ambil Gate es haciéndole una visita personal. Dicho eso, Michelson manda a descansar a Mathenson, que al parecer estaba lastimado. Esto lo digo porque en esa escena podemos ver que se apoya en unas muletas para caminar. Momentos después, unos sobrevivientes que viajaban en un pequeño barco se comunican con el Sovereig, solo para preguntar si les gustaría intercambiar algo, por lo que Michelson responde que lo único que puede intercambiar es excremento de cerdo, que es su especialidad. Después de ese suculento intercambio de excremento, nos trasladamos al asentamiento costero de Herren Hall, lugar en donde vemos a lo que al parecer son dos guardias onyx, los cuales durante una patrulla se encuentran con unas luces extrañas dentro de unos árboles, que según ellos posiblemente eran sobrevivientes, tristemente esas luces eran todo lo contrario, ya que al momento de llegar a esa zona donde se encontraban dichas luces, emergen diversos pólipos, mismos que son eliminados por esos dos guardias onyx, que para mí son misteriosos, ya que hasta la fecha yo nunca los había visto, aunque uno de ellos es muy parecido a Alex Brand, aunque no puedo asegurarlo, así que me harían un gran favor dejándome su opinión en los comentarios. Posteriormente otra vez cambiamos de locación y nos situamos en la base de investigación de la CGO, ubicada en la Asura, en dicho lugar Prescott le informa al profesor Adam Phoenix que Hoffman abandonó a la CGO, dicho eso Adam le pregunta a Prescott que si Marcus está bien, por lo que Prescott le responde que Anya, Marcus y Dom se encuentran bien, esto según los informes de los guardias onyx, los cuales habían intervenido la red de telégrafos de los sobrevivientes. Informado a Adam Phoenix de la situación de Marcus, Prescott analiza las muestras que le entregó a Adam Phoenix en el cómic anterior, este mismo sujeto le informa que esas muestras que tiene en su mano son una línea del tiempo de la evolución del patógeno Lamben, el cual está evolucionando demasiado rápido, por lo que le da de 1 a 3 años para que el parásito Lamben colonice por completo cada célula viviente de cera, esto último significa que el parásito matará a todo locus, planta, animal y humano que se encuentre en su camino. Dicho eso Prescott le pregunta a Adam Phoenix que si hay forma de matarlo, a lo que Adam responde que es difícil, ya que el parásito evoluciona rápida y continuamente, razón que lo hace prácticamente resistente a todo, escuchando esas impactantes palabras Prescott se molesta y le dice al papá de Marcus que no es posible que haya estado trabajando de 18 a 20 años en el parásito y aún no sepa cómo matarlo, en su defensa Adam menciona que el parásito siempre va un paso adelante, pero que es imposible que venza o se adapte para sobrevivir a un arma de radiación dirigida, en la cual Prescott no confía, por lo que le pregunta al profesor que a quién más va a matar esa bomba, por lo que Adam le contesta que sólo matará a Lamben y a locus. Minutos más tarde viajamos hasta el asentamiento de Herren Hall, ya que en esos momentos la pequeña Sara y su madre hacen presencia de la emergencia de Tayos Lamben, gracias a esta última razón los soldados EGO comienzan a evacuar la zona y aquí es donde los ñongazos comienzan, entrando en la acción los pocos soldados EGO que ahí se encontraban, los cuales empiezan a matar uno a uno a los pólipos, lamentablemente estos pólipos los superan en número, debido a esto un Kim versión negra pide apoyo al Sovereig, el cual responde inmediatamente enviando a Cole, Dome, Marcus, Anya y Bert, mismos que son transportados por una hembra pezón rosado llamada Gettner. Antes de pasar a la siguiente página del cómic, quiero mencionar que durante la guerra en contra de los pólipos, podemos ver a un soldado EGO con una armadura bastante distinta a como los conocíamos, es más, me atrevo a decir que ese soldado pudo ser resultado de una relación entre un marín de Halo y uno de Gears of War. Pero en fin, continuemos con el cómic, en el cual el Raven que transportaba al pelotón se comunica con el asentamiento atacado, para preguntarle su situación, que en esos momentos era complicada, ya que los pólipos los estaban haciendo retroceder, aún así ellos estaban conteniéndolos en la carretera, desafortunadamente el traslado del pelotón hacia Garen Hall tardaría unos 20 minutos, esto porque había viento en contra, gracias a esto último, los sobrevivientes que se encontraban en tierra se defienden como pueden, pero se les comienza a acabar la munición, así que se ven en la necesidad de replegarse, minutos después llega el pelotón y comienza a patear pulos luminosos, ayudando así a un grupo de soldados, de igual manera durante esa ayuda, Marcus, Dom y Cole son enviados por Anya a brindar apoyo a otro pelotón, por lo que se dirigen al lugar en donde se encontraba dicho grupo de soldados, pero no encuentran a nadie vivo, gracias a esto Cole menciona que deben de seguir los gritos, dicho eso Marcus, Cole y Dom entran a un edificio en donde encuentran a más civiles muertos, e incluso se topan con un enorme tallo Lamben, el cual es atacado por el pelotón, esto mientras los civiles que se encontraban en una oficina huyen hacia el exterior, siendo cubiertos por Dom, Marcus y Cole, momentos más tarde de esa brutal masacre de pólipos a manos de Marcus, Dom y Cole, Anya llega despavorida a brindar apoyo a su macho Marcus Fenix, pero este evidentemente nunca la necesitó, inmediatamente después Marcus se cuestiona que si ellos en verdad son una fuerza rápida de reacción, ya que tristemente hubo muchas bajas, tiempos después Anya y Marcus tienen una plática con el capitán Michelson, en dicha plática Anya le pide al capitán que por favor les den la artillería y tanques que ellos poseen a los sobrevivientes que están en tierra, ya que estos últimos les pueden dar un mejor uso, pero el capitán se niega, diciéndole a Anya que es mejor seguir enviando Ravens cuando se necesiten, justo después de esa plática Anya y Marcus se ponen románticos, esto lo digo porque Anya le menciona a Marcus que ella tiene un incurable optimismo, mismo que la hizo esperarlo por bastante tiempo, dicho eso Marcus solo acepta y sorríe, momentos después Marcus la lleva a su cuarto y le truen el cacahuate a Anya, después del erótico momento entre Anya y Marcus regresamos a Asura, en la cual vemos al papá de Marcus hablando con Prescott, sobre que está teniendo progresos inmensos con las muestras de los especímenes Lambert, justo después de decir eso, Adam Phoenix se inyecta una especie de líquido fosforescente, que posiblemente sea un químico para acelerar la mutación Lambert en él, muy a pesar de que Prescott prohibía eso, por cierto en esta imagen podemos ver lo que posiblemente sea la apariencia de la madre de Adam Phoenix, incluso de su padre que por lo visto era un girl con decorado y de alto rango, y si mi gente hermosa y preciosa sin más historia que contar en este cómic yo me despido, dejen sus likes, sus comentarios, compartan el video con toda la banda suculenta, eso me ayudaría a crecer y traer más contenido rico lino al canal, denle un poco de amor al canal suscribiéndose, en caso de que ya lo estén activen las notificaciones del canal por medio de la campanita, esto para no perderse ningún contenido suculento, Un saludo para Si alguien faltó de saludos, háganmelo saber en la parte de los comentarios, les mando besos, abrazos a rimones y a papachos, cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!